Disculpame, esa fue una broma que yo hice en Twitter, Centro Cultural Cacho Castaño. Claro, me estaba burlando de las feministas mollanistas. No, 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 no. El tipo, esta época es una época muy jodida. Yo me burlaba de un ejercicio político donde se instaló el macrismo a reprimir, a meter DNU sobre los sueldos. Viste que ahora sí te pueden embargar el sueldo. Ah, sí. Ah, si vos tenés deuda te pueden embargar el sueldo. Ahora te pueden embargar el sueldo. Siempre, siempre los embargamos. No, antes no te pueden embargar. No, jamás. No podías embargar. No, pero si vos tenés una deuda, sacás un crédito. No, no te pueden embargar el sueldo. No, pero al laburante, yo estoy laburando canillita, no me puede embargar el sueldo, papá. Lo mínimo que ganás no te pueden embargar. Estás loco, que eso, Mitre, Roca. No, no saca tu crédito. Pero no te pueden embargar el sueldo cuando tu suegro es magro, no te pueden embargar. No, pero cuando el juicio es ejecutivo, cuando vos firmaste un cheque, sacaste un crédito, te lo embargan. No, no, pero escuchame, yo te digo, si vos tenés un sueldo que está un poco para arriba del mínimo, y vos quedaste con una deuda en el banco, lo que fuere, y no podés pagar, el sueldo no te lo tocan porque vos tenés que vivir. Claro, tenés que comer, es un derecho. No, no, te toca, sacaste un crédito, pero eso está mal explicado. No, 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 está mal explicado. No, yo el juro con uno que no se lo podían tomar. No, era una cuestión porcentual, pero tenía que quedar... Porcentual, claro. Claro, pero tenía... Tú tenés uno que vos tengas una deuda de alimento. Pero pará, pero... Pero pará, pará, pará. Si fuera lo mismo, no se hace la ley, no seamos tontos. No, pero la ley la sacan por el crédito, es ARPE, no hacen crédito. No. No, el mínimo de la canasta básica no se podía tocar. Bueno, el mínimo, está bien. Ahora sí, es un tema de porcentajes. Bueno, pero si cambia el porcentaje me estás cambiando una ley. Hay que elaborar en negro. No es lo mismo que antes. ¿Laborar en negro y leche? Claro, no es lo mismo que antes. Y obvio, claro. ¿Qué van a hacer de centro cultural? Hay que hacer. Lo que también tiene que ver con la mina, es el tema. ¿Qué tiene que ver? Porque políticamente la agenda que se discutió y se disputó fue hacer de cuenta que ciertos asesinatos de mujeres no tenían relación política de intereses económicos, sino que eran femicidios. Si no que eran femicidios. No, no, no. Concretamente es así. ¿Qué era para atacar a los tipos? No, no, no. ¿Cómo vas? No, te estoy explicando algo completamente distinto. Si no que eran femicidios aislados. O sea, como tipos machistas eran los únicos. No había más asesinatos políticos de mina. ¿Me entendés? Ni de mina ni de chabones. Ni económicos. Claro, ni económicos. Entonces, cuando vos me cambiás la relación de poder en juicio, vas a cambiar también los gobiernos... Y vos decís que te cambian la red de fuego. Y sí, me estás cambiando una relación de investigación que permite llegar a la cabeza de por qué sucede un asesinato. Si a todo asesinato lo llamás femicidio, estamos en el horno. Ah, está. Estamos en el horno. Lo mató porque él es hombre y es mujer. Vamos a hacer una hora. Un tipo mata a una mina y... No, al pibe que mataron. Un tipo mata a una mina porque la mina le afanó... Sí, ahí está. ...50 lucas. Y vos lo llamás femicidio. Claro, que él es hombre y llamás... Se cierra el otro tramo de la investigación. Al cerrar el otro tramo de la investigación, no se investiga los demás hechos. Está mal aplicado eso. O sea, ¿entendés lo que te digo? No, F, no es todo... Por eso yo hacía el chiste. Ahora, entra una mina, entran tres minas, chorías, que vos la cagás a Tiro y te defendés femicidio. No, pero no, no. No, pará, yo no estoy defendiendo, tampoco nos vayamos... Yo no estoy defendiendo al tipo que mata una mina ni a palos. No, no. Lo que te estoy diciendo es otra cosa, sino que las formas de investigación... Claro, cambio. Terminan truncas. Sí, porque aparte estaba antes, originalmente, la mina...